Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este se va a llamar potencias de DOC, que está mal escrito, estos son cuadrado de número Ana de Armi, José Luis intro, archivo guardar en tu ordenador. Esto está en la carpeta descarga. ¿Vale? Estos tres últimos, si no lo veis os pongo la lupa. Y ahora están aquí. Os tenéis que meter en la Moodle. Si no os podéis meter, me lo mandáis al correo. ¿Os acordáis de mi correo? No, profe. Abrí la agenda. Moodle centro. Os metéis con mis datos, sale la tarea y le dais a entregar y subid los tres archivos. No lo puedo hacer porque no tengo la cuenta de nadie. Yo no me puedo entregar ejercicio a mí mismo. ¿Quieres que te den los puentes en el correo? No. Pero aquí tenéis la tarea con los tres vídeos. Estructura básica de programación. Si no podéis hacerlo, no os ha salido, lo podéis hacer esta tarde con los vídeos tranquilamente. lo entregáis y que no os llega. Pues mi correo es... Alá, yo ya he terminado.